El Ángel El Ángel de mi vida se está secando Sus hojas y amachitas cambian de color Igual pasa conmigo mi pelo es blanco Mis manos ya amachitas ya no dan amor Al paso de los años la vida se escapa Si todo lo que nace tiene que morir Y una gran tristeza invade mi alma Ya no tengo fuerzas para resistir Miraba los campos cubiertos de flores Con todas las aves que iban a cantar Con esos recuerdos llegaré a la meta Y la misma vida tendré que entregar Música Cuando yo era joven de mis ramas tiernas Grupos de muchas aves gozaban de mí Música Y ahora ya muy viejo con mis ramas secas Música Banquete de polilla voy a hacer al fin Música Soy el agor viejo que se está muriendo Música Porque ya mis frutos en mí encontrarán Música Yo ya no lo porto ni mi propio peso Música Y la misma tierra tendré que abonar Música Miraba los campos cubiertos de flores Música Música Con todas las aves que iban a cantar Música Con esos recuerdos llegaré a la meta Música Y la misma vida tendré que entregar Música 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 Música